Música 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 Dime si se vayan Salí de aqui Donde estan mi madre y mi hermana Aquí en tres dos muros Pero gobernador no hagan nada contra las Pero será culpada Como es posible que hayas horradar si nosotros Queremos tus amigos Yo no intenté matar al gobernador No soy un asesino ¿No sabes? Sí, verdadero que condenos y con tiras tienes un viejo amigo a todos resistirás el mundo. Pero a ellas no las condenes. Déjalas, que nos suplimos. No te supliqué yo, nada más tengo que decir. Mátame, mátame, juda. Si tu madre y tu hermana serán clavadas, se cruzan delante de ti. Esperad, mátame, juda. Diga Dios, permita mi venganza y te conserve la vida hasta mi regreso. ¡Aquí va! ¡Quieto! Diles que se vayan, salid de aquí. ¿Dónde están mi madre y mi nasta? Aquí, entre estos gobernadores. Yo las mataré a cinco horas, pero el gobernador será fumado. ¿Cómo es posible, Mesala? ¿Cómo es posible que hayas fumado así con nosotras? Que éramos tus gobernadores. Yo no intenté matar al asesino. ¡No soy una nasta! Ya sé que no lo eres. ¿Lo sabes? Sí, pero a ver que infundo matilaciones, a todos les condenará temor. Pero a ellas no las infundan. ¡Batínalas, te lo suplico! ¿Y tal? ¿No te fundimos si yo? ¡Mátame! ¡Mátame, juda! Y tu madre y tus lanzas serán clavadas en gobernadores delante de ti. ¡Mira Dios! Bendita mi venganza y te conserve la vida hasta mi regreso. ¡Cuidado! ¡Quietos! Pides que se lanza. ¿Dónde están? Mi casco y mi lanza. Aquí entre estos gobernadores. Lo la mat harás sin ojolas y el gobernador será enfocado. ¿Pero cómo es posible, Mesala? Yo me intenté matar al gobernador. No soy un asiloso. ya lo sé, pero madrudo sin condenativo y fundiré sus fichas. Pero a ellas, a ellas, a ellas no las compondas. Te lo recorro, no te fundimos ni yo para ti conmigo. Una mejorita. Mira Dios, permita abrir el beso para... Ya no sé ni lo que intento decir. Gracias.